La figura principal es una persona, con rasgos asexuados, puede ser una marioneta o una persona más definida. Yo diría un alquimista del tiempo. Está sentado en una posición de reflexión, conectado en tiempo y espacio como en el Yoda. En el corazón se puede ver una puerta abierta que deja ver un reloj de arena que representa el tiempo transcurrido en la empresa. El tiempo invertido y compartido. Es el tiempo que se atreve sobre en el corazón. En la mano izquierda tiene una aguja de reloj, como una flecha que representa el progreso. Es lo que viene, el tiempo que queda por vivir y los logros por conquistar. Es el futuro. Por último, está sentado sobre un cilindro, donde este reposa sobre una hoja que representa la armonía con la naturaleza. Tiempo, progreso, compromiso, naturaleza y energía. ¡Gracias! ¡Gracias!